Padre amado Padre amado Padre amado Te necesito Más que al aire que respira mi ser Te necesito Pues sin ti ya sé lo que sufrí Te necesito Pues no encuentro yo nada aquí mejor Te necesito Dulce Señor Te agradezco tu amor Allá en la cruz Y tantas cosas que ignoraba tu Señor Perdóname, te pido por dejar Tu gran amor Tú me has hecho comprender tu voluntad A través de mi largo caminar Nueva luz Te encontré en ti Señor Renovaste Mi corazón Te necesito Más que al aire que respiro en mi ser Te necesito Pues sin ti Pues sin ti ya sé lo que sufrí Te necesito Te necesito Pues no encuentro yo nada aquí mejor Te necesito Te necesito Dulce Señor Dulce Señor Dulce Ya Cómo